Centro Inmobiliaria patrocina este espacio. mayor apertura de claros en los cielos y a la tarde es probable que en muchos puntos de la provincia tengamos los cielos prácticamente despejados. En cuanto a los vientos serán flojos del nordés y las temperaturas en esta jornada descienden las mínimas sobre todo. Así fíjense como en la ciudad de Vigo tendremos esa mínima de 6 grados, 7 en Pontevedra, 8 en Villagarcía, ambiente fresco también en Cangas y en San Seixio con esos 7 grados mucho más fresco en la Linn con 5 de mínima y las máximas podrán tener ligeros descensos. Así en Vigo esperamos esa máxima de 16 grados al igual que en Pontevedra en Villagarcía 14 y en la Linn 11 de temperatura máxima. Esto es todo, gracias por su atención.